El Valle de la Margarita su bendición y escapara como una sonrisa que se nos entraja en el corazón. Y aquí estoy como todos los años rendiéndole a la vida en El Valle y dándole gracias por todos los favores que me ha hecho. Durante treinta años tengo con la devoción a la Santísima madre, y todos los años crece en mí el amor hacia ella, pidiéndole por mi país, por todos los venezolanos, y me siento muy agradecido con ella. Son 30 años trayéndole su paloma blanca, por la paz, por la paz de mi país, por la paz en mi corazón, y la felicidad de nuestra patria. ¿Y por qué escogiste la paloma? ¿Qué significa eso para ti? Sí. O sea, es como el símbolo de la paz, del Espíritu Santo, que está en cada uno de nosotros, y ella es la madre. Yo la quiero como mi madre, y todo lo que le pido me lo da, me lo concede, todo. Más que todo en la salud, para mis amigos, mis vecinos, para todo el mundo. O sea, siempre le pido a ella por lo demás, no le pido nada a cambio, sino es para lo demás. ¿Y qué sientes tú cuando ya después de la misa liberan toda esa paloma que durante tanto tiempo cuidas? Mira, ese es un algo tan bello, algo tan emocionante que no sé cómo descifrarlo, es un algo tan bello que me voy en llanto y mis piernas se me aflojan. Es algo muy bonito. Yo estoy muy agradecido aquí en Margarita porque siempre lo he hecho y le digo con ella hasta lo último. He tratado de a veces salirme, he dado el paso en falso, pero ahí estoy, ahí estoy con ella. Siempre estoy y estaré hasta que Dios lo permita. De la zona tropical, el aroma de las Humanidades Infer합니다. ¿Qué tal? Sí, perdón. ¿Qué tal? Gracias por ver el video.